Este domingo desfilaron en la céntrica calle Real, cuatro instituciones educativas del Estado al cumplir un aniversario más. Estas fueron el Colegio María Teresa de Calcuta de Batanyaku del Tambo, Virgen de Fátima de Huancayo, cumplió sus bodas de plata. La institución educativa 30213, Juan Soto Jeremías, también del Distrito del Tambo, y La Alborada, 30225, también del Distrito Metropolitano del Tambo, pasaron por el Estrado Oficial, demostrando civismo y gallardía. El licenciado Segovia dijo que al incrementarse más alumnado en este colegio, necesitan mayor infraestructura para albergar a los niños y jóvenes del Tambo. Por ello, solicitan a las autoridades educativas a tener presente este pedido. Al finalizar esta entrevista, el profesor recomendó a los estudiantes a practicar la lectura, para salir del bajo nivel en que nos encontramos en comprensión lectora a nivel nacional, y además, para que el Perú recupere el nivel en la prueba PISA. Para todos los estudiantes, especialmente a los de la Universidad del Tambo, que sigan esforzándose, sigan leyendo, porque es muy importante la lectura, la persona que no lee, no aprende. Los profesores de trabajo en promoción del empleo es común. Tenemos distribuidos profesionales que permiten servicios en esta importante institución pública que se encarga de pelar.